Bueno, muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en Centroamérica Habla con un servidor Alberto Padilla. Y vamos a seguir poniendo perspectiva, analizando esto. Ahora me acompaña un colega, un periodista, Boris Ramírez. Tiene un programa de radio en Costa Rica bastante seguido. Muchas gracias, Boris, por estar con nosotros, por visitarnos. Te lo agradezco. Con muchísimo gusto, Alberto. Y más bien, gracias por invitarme. No, 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 de ninguna manera, gracias a ti. A ver, hay muchos temas de qué hablar, pero déjame, te hago la primera pregunta. ¿Sí o no? El gran ganador de este proceso electoral aquí en Costa Rica es José María Villalta, del Frente Amplio, y el gran perdedor, sorpresivo, el Movimiento Libertario de Otto Guevara. ¿Sí o no? Bueno, si nosotros lo analizamos desde esta perspectiva que lo estás poniendo, José María Villalta y el Frente Amplio es un ganador del proceso, no el gran ganador. El gran ganador es el Partido Acción Ciudadana y su candidato, Luis Guillermo Solís. Bueno, absolutamente, claro. Pero, bueno, es que tienes razón, porque Solís tampoco existía. Solís no existía, Villalta no existía. Villalta quedó en una posición notable. Vale, Guevara, que es ya un maratón, venía de maratón, quedó en una posición muy nada envidiable, pero tienes toda la razón, el ganador es Solís, porque Solís quedó con... Claro, es que las condiciones para poder determinar el triunfo que tuvo José María Villalta es que es de un partido que no ha tenido más que una historia parlamentaria con un diputado en dos oportunidades. Y, obviamente, José María Villalta y el Frente Amplio recogen este proceso electoral el voto del descontento, el voto que no quería un continuismo del Partido Liberación Nacional. Y entonces, obviamente, surge como una fuerza importante que venía repuntando en todos los sondeos de clima de opinión política como uno de los tres candidatos que tenía las mayores opciones. Obviamente, condiciones internas y externas de la campaña electoral hacen que estas condiciones que él tenía se viesen frenadas. Pero, obviamente, José María Villalta y el Frente Amplio es un triunfador de este proceso electoral. Sin duda alguna, el gran perdedor es el Movimiento Libertario y Otto Guevara, que en la última encuesta que sí publicó el periódico La Nación, tenía un oxígeno de más, dado, no sabemos por qué circunstancias de la encuesta, pero realmente Otto Guevara... Está inflado. Yo hago la lectura de que Otto Guevara y el Movimiento Libertario estuvo inflado, ¿verdad? Porque hay que entender las complejidades del proceso electoral. Esta estrategia de haber polarizado entre la izquierda, la derecha, asumiendo que el partido oficialista y el candidato Johnny Araya representaban el centro en nuestro país, obviamente se salió de las manos. Porque una de las grandes falencias que tuvo este proceso electoral a nivel de los analistas políticos, a nivel de los medios de comunicación y de los periodistas, es que no quisimos o no pudimos leer lo que nos estaban indicando las mediciones de opinión pública respecto del votante indeciso. ¿Qué es? Claro, estábamos hablando durante mucho tiempo, solo hablamos del 30% de los decididos que estaban decantados o por Johnny Araya, o por José María Villalta, o por Otto Guevara. ¿Cuánto indeciso había? 40%. Llegó en diciembre y enero inclusive que había un 40% de indecisos. Que es diferente al abstencionista que estaba marcado en las encuestas como un 30%. El indeciso iba a votar, pero no sabía por quién. Exactamente. Entonces dime una cosa, estábamos hablando con el presidente Calderón acerca de esto. El ascenso vertiginoso de Solís en un mes de ser absolutamente casi nadie a muy probablemente ser el próximo presidente de Costa Rica. Pregunta, ¿quiere decir que le quitó votos a otros candidatos o es que los indecisos se volcaron con él? Los indecisos, según mediciones que estaban haciendo los comandos de campaña en los momentos previos a la elección durante la tregua, ya estaban hablando de que el indeciso se estaba moviendo, pero el indeciso se estaba repartiendo en un mayor porcentaje hacia Luis Guillermo Solís, en un porcentaje seguido por José María Villalta y en un tercer puesto los indecisos estaban viendo a Johnny Araya. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos indecisos que en algún momento uno podía llegar a pensar que era un voto que se iba a apuntar a ganar, previo a la elección debía haberse apuntado o con Johnny Araya o con José María Villalta. Eso quizá quedó muy claro cuando empiezan los debates televisivos más importantes del país a decantarse por Luis Guillermo Solís. ¿Por qué? Porque la polarización, una campaña que tuvo que enfrentar José María Villalta, que el mismo Frente Amplio denominó como una campaña del miedo, del temor a la instauración de un gobierno de izquierda en Costa Rica. Entonces, obviamente hace que el voto costarricense de muchos sectores, que es bastante conservador en términos de la izquierda o de la derecha, que se quiso ser representado por José María Villalta y por Otto Guevara, entonces volvieran a ver al Partido de Acción Ciudadana, que yo siempre he definido que el Partido de Acción Ciudadana es como una enorme sombrilla que recoge cuando surge como un partido que sale de una decisión del Partido de Liberación Nacional por su líder fundador, Otón Solís, tres veces candidato y hoy diputado electo a la Asamblea Legislativa. Entonces, es un partido que abrió los espacios para muchos de los costarricenses que ya estaban viendo en la ruptura del bipartidismo del Partido Unidad Social Cristiana, en la crisis que cayó por los cuestionamientos a los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, y además cuando van viendo un viraje ideológico del Partido de Liberación Nacional, comienzan a ver al Partido de Acción Ciudadana como el que les permitía tener una sombra electoral. Y así pasó durante tres campañas electorales hasta que en esta última, con Luis Guillermo Solís, mucho más retrasada la adhesión hacia el Partido de Acción Ciudadana, viene realmente y repunta en los últimos tres días del proceso electoral. Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Centroamérica Habla por CB24.